Bien, pues dejamos Latinoamérica y nos cogemos el avión. Cuando has dicho ese avión, parecías un niño pequeño en plan de bien, la hora de los juguetes. Es que la música aquí ya me pone buen rollo. Y sabiendo a quién le damos paso, pues mejor rollo todavía. Lo mejor es las entradillas, ¿no? Que es, cogemos el avión y en vez de aterrizar en un aeropuerto real, cruzamos la realidad. Esto es como Roger Rabbit. Por ríos de pintura. Por ríos de pintura. De pintura digital. Eso es. Y llegamos hasta los mundos de Quill, donde nos tiene... Está esperando esa persona que se está riendo. Se está escojonando ya de todo lo que estás diciendo. Las introducciones me encantan. Muchas gracias por esta introducción así elaborada ahí, con ese avión que cruza, que entra en el mundo de... Sí, hombre, ¿tú te acuerdas de Roger Rabbit? De Roger Rabbit. De Toontown, ¿no? ¿Os acordáis de aquel puente que está inspirado en un puente real de Los Ángeles? De hecho, ese cruce ahí de la carretera esa que lleva a downtown. Pero bueno, pues aquí estamos una vez más. En mi oficina súper desastrosa. No te vamos a hacer ningún comentario más sobre... Ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Sí que tenemos que recordar a la gente, ya que te tenemos delante, que todas tus piececitas que nos estás enseñando están en pildoritas. En YouTube. En YouTube, buscar los mundos de Quill. La lista de reproducción. Y os sale la lista de reproducción donde podéis ver estas pequeñas fantasías que nos pone esto. Yo ponía en un tuit que era cómo pasear por los recuerdos de alguien porque me parece estupendo el poder pasear por esas creaciones, ¿no? ¿Qué tienes para esta semana? ¿Qué te ha fascinado esta semana? Pues esta semana quiero destacaros un poco el trabajo de un artista que se llama Mike Curie, que es un artista que trabaja para Facebook en la parte de social VR, ¿no? Está también como parte del equipo que está haciendo Horizon, ¿no? Esta red social que va a haber en el futuro. Y es un tío que viene de la pintura clásica, ya lo veréis ahora, que aplica mogollón su conocimiento de la pintura clásica a Curie. Y ahora os voy a enseñar a ver si funciona esto, como siempre. No, no digas, porque siempre funciona. Basta que lo digas para que... Sí funciona. Siempre funciona. 5 de 5, 6 de 6 llevamos. Venga. Y el día que no lo digamos... Pues nada. ¿Perdona? Que el día que no digamos que a ver si funciona, seguro que es el día que falla. Es verdad, verdad, verdad. Un día lo vamos a pinchar aquí el malpario. Algo va a pasar. Pero bueno, pues mira, me gusta mucho sobre todo lo que hizo en esta pieza porque él, como digo, él es un enamorado del arte clásico y la pintura clásica. Él sabe pintar muy bien con técnicas tradicionales. Y supongo que sabéis qué cuadro es este, ¿no? En qué está inspirado en este cuadro. A ver, Van Gogh está ahí... Este cuadro se ha recordado mucho en realidad virtual. Si no... La noche estrellada de Van Gogh, ¿no? La noche estrellada. Es una pasada. Muy bien, Jorge, muy bien. Nos está diciendo el cuadro y no voy a decir el cuadro que nos ha dicho. Luego le tiro una taza desde aquí. Y bueno, pues fijaos lo bien reproducido que está todo el tema, con trazos así muy sueltos, con muchísima energía. El tío tiene una manera de trabajar muy diferente a la que tengo yo, por ejemplo. Pero fíjate que también le mete todos estos detalles tan chulos como las palomitas que están ahí, vivas, ahí haciendo sus cosas. Y si miramos un poquito más... Ahí está, ahí está. Nos encontramos a Van Gogh, el mismo Van Gogh, pintando ese cuadro, ¿no? Pintando esa noche estrellada. Ostras, ese detalle me ha encantado. O sea que incluso podemos meternos dentro de la habitación de Van Gogh y vemos su punto de vista, ¿no? Y vemos ahí el tío, efectivamente, pintando el cuadro y vemos la habitación desde donde ha pintado el cuadro. Y la ventana desde donde él veía la noche estrellada, ¿no? A mí este tipo de cosas es lo que me alucina del arte en realidad virtual, ¿no? El tema de que estás inmerso en estas tres dimensiones, pero sin embargo está inspirado en una pintura clásica, ¿no? No, no, es genial. Incluso educativa. Yo esto se lo pondría a mi hijo. Pero yo creo que... ¿Ves? Este tipo de cosas deberían estar en los colegios, o sea, en los museos. O sea, el Museo del Prado debería tener este tipo de actividades. Lo hablaremos. Lo hablaremos con ellos porque se están perdiendo... Presionaremos por ahí. Sí, sí, se están perdiendo una maravilla. Es que mira las hojitas, las flores, todo. Increíble. Y un ejemplo un poco más reciente de su trabajo, para también que se ve... Esto no está inspirado en ninguna obra conocida. Esto es simplemente para que veáis el estilo artístico que tiene este chico. Es muy, muy bueno porque se nota que controla mucho la pintura tradicional y sabe aplicarlo a la herramienta, ¿no? Y fijaos qué bonito con estos trazos tan... A mí lo que me encanta es cómo conseguís, y eso también va por ti, la luz. Cómo conseguís darle ese... Ya no es solo vida, es el dramatismo de la sombra con la luz porque eso es lo que nosotros... Yo podría intentar pintar un coche, pero ¿cómo la iluminas? ¿Cómo haces los tonos? Porque los tonos al final, esto no es como en real, ¿no? Que pones una luz. No, esto tienes que saber pintar. Tienes que saber pintura tradicional para poder saber que esa sombra va ahí y de qué color tiene que ser esa sombra. Esa sombra tiene un cierto tono azulado. ¿Por qué? Porque el cielo refleja en esa sombra y le da ese pequeño matiz azulado, etc. Eso voy. Y todas estas cosas las tienes que... El edificio lo mismo, etc. Y los colores que él ha elegido exactamente no son aleatorios, sino que es un poco la experiencia, el conocimiento de la pintura tradicional, ¿no? Ahí aplicado a esta nueva técnica, a esta nueva manera de pintar y de crear arte, ¿no? Y bueno, esta pieza me encanta. Es una de estas que me puedo quedar aquí relajado en esta esquina de San Francisco, que está inspirada en una esquina real, ¿no? En un lugar real de San Francisco. ¿Esta tiene sonido? Sí, tiene un sonido, pero no sé si lo... Sabemos que es difícil meterlo. Es más para que la gente que nos está escuchando y la gente que está viendo el vídeo, que sepan que todo lo que nos enseñas tiene vida propia, tiene sonidos, tiene audio, tiene un ambiente. Y que por supuesto verlo en VR... Claro, y hombre, que esto gana muchísimo. Esto es bonito así en pantalla. O sea, es que en VR es otro mundo y además solemos dejar en la descripción de los vídeos el link directo para que lo puedas ver desde tu visor y demás. Entonces, para que lo tengáis en cuenta si no lo sabíais. Sí, hoy os he dado un pequeño formato un poco distinto. Simplemente es revisar el trabajo de un artista en concreto y os he enseñado tres piezas distintas de este artista que me gusta mucho. Es una retrospectiva que hacen los museos. Me ha recordado así a Perl, así de primeras con obviamente más oscuro, pero el estar dentro del coche... Esto es tarantino, ¿no? Esto es muy tarantino. Además, este tío le encantan los coches clásicos y cuando él pinta un coche clásico en Quill lo hace auténtico y las proporciones son reales y el tamaño es correcto. El tío es muy fanático de los coches clásicos americanos. Y este plano sobre todo me encanta porque puedes realmente tener la sensación de estar conduciendo este coche. Ahora mismo no me acuerdo la marca, un Lincoln creo que es. Sí, será de estos grandes... Y realmente te sientes que estás dentro de este Lincoln, ¿no? Incluso los botoncitos, todo el detallito, el tío se lo ha currado. Y nada, este es el artista que quería destacar hoy. Creo que es un artista de mis favoritos del Quill Theater, de todo lo que hay en esta librería. Cada vez que llego a casa, después de grabar Porto Cero, me pongo tu sección y me meto dentro de los cuadros que tú dices, ¿eh? Porque es que por pantalla es verdad que queda súper guay de contar, pero no es la experiencia. Luego te metes y es mejor todavía. Y los que nos estáis viendo es que tenéis que tenerlo y si no tenéis visor ya estáis en ello. Porque lo que nos está contando Daniel es increíble. De verdad. Y estas cosas yo sé que es lo típico de... Es que siempre decís lo mismo, ¿no? Es que hasta que no entras no te das cuenta de lo que te estás perdiendo, el estar ahí dentro. Entonces, estoy deseando volver a meterme en eso que acabas de poner. Pues voy a... No me he quedado con el nombre ahora cuando nos vas a pasar la información y para meterla nosotros debajo del vídeo. Mike Curie. Mike Curie. Ya os pasaré los links y todo. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Muy bien. Alegro que os haya gustado, ¿eh? Un día estupendo con esta retrospectiva estupenda. Nos vemos entonces la semana que viene. Es un pedazo de artista este tío. Muy bueno, muy bueno. Me encanta todo lo que hace.